Hola, mi nombre es Estefan, soy biólogo y responsable del jarrín botánico del Oasis Park. Este Oasis Park, Fuerteventura, que en sus 25 años de andadura se ha convertido en un enorme parque con muchísimas clases de plantas tropicales, de cactus, de suculentas, de todo el mundo. En concreto, tenemos alrededor de 400, 450 especies de árboles y arbustos tropicales, plantas trepadoras, enredaderas y también tenemos unas 300 especies de plantas crasas, cactus, aloe, piteras, de todo el mundo. Teniendo esta gran variedad, pues claro, estas plantas, muchas de ellas florecen y evidentemente dan semillas. Entonces aquí hay un gran potencial de recolecta de semillas y de hecho eso es lo que estamos haciendo. Cogemos de las especies que las tienen, las semillas, las procesamos, bueno primero las secamos, los frutos o le damos el procesamiento que tengan que tener y las envasamos y las vendemos aquí para que otras personas también puedan tener estas especies en su jardín. Vamos a ver algunas de ellas, aquí veo a mi izquierda, veo un flamboyán, este precioso árbol.